en las últimas horas Power Rangers ha estado en el ojo de la tormenta, bueno no sé si tan exagerado pero, aunque sea los fans están muy enardecidos con el Fan First Tuesday, eso sí que fue una mierda pero sin embargo llegó una noticia una noticia, un rumor una fake news estuve investigando mucho sobre todo esto y hoy lo vas a ver ¿por qué? porque las fake news las fake news existen están por todos lados y ninguno se salva de eso hay de todos los temas habidos y por haber ahora la polémica en puerta con Power Rangers, ¿cuál es? esta nota que hizo de Illuminerdi sobre el 30 aniversario y sobre la vuelta de David Just, ¿es real o es fake? acompáñenme, ajusten sus cinturones porque en este momento que estoy grabando son las 2.48 de la mañana y no tengo nada mejor que hacer que investigar sobre este tema así que vamos a ver todo, todo, todo ¿por qué? porque recuerdan que en la nota se mencionó una fuente que era Shinsaku Shinsaku era una fuente Shinsaku habló luego de toda la polémica la gente habló también hay muchas opiniones pero vamos a ir a la fuente porque Shinsaku habló y vamos a escuchar vamos a leer qué es lo que dijo al respecto de todo esto porque no se queda con la boca callada así que si estás mirando este video aprovechá en este momentito mientras estoy hablando para darle un me gusta suscríbete si todavía no estás suscripto y activá la campanita de notificación porque es re importante que te enteres de cada vez que subo algún video y me podés seguir en arroba nico punto y asiancio bien ahora sí vamos a hablar de esto estoy hablando todo así porque es un caso es un misterio tenemos que resolverlo ¿qué opinan ustedes? lo van dejando en los comentarios primero vamos a ver en qué momento de la nota de Illuminati se lo menciona a Shinsaku dice según el filtrador de Power Rangers o sea una persona que ha filtrado cosas Shinsaku la temporada podría tener trajes adicionales a los de Senkai que reemplazarían a los Kikanoides también afirmó que el equipo consistiría principalmente en Rangers que regresan y contará con una nueva Ranger femenina Shinsaku ha obtenido varios informes correctos en el pasado por lo que estas filtraciones podrían tener algún mérito a ver a ver primero clase ABC1 de periodismo para todos ustedes y no estoy defendiendo a The Illuminati si me sucede que muchas veces han dicho cosas que eran correctas y muchas veces no entonces por eso se genera la polémica por eso se generan las dudas en segundos nada más te voy a estar mostrando que dijo Shinsaku ahora ahora si bien la gente dice bueno se está agarrando de alguien que habla en Twitter yo también puedo tuitear que mañana todos los Rangers salen caminando desnudos y está en cuestión de uno si me van a creer o no ahora no está mal redactado esto y está hablado en potencial no están afirmando acá están diciendo que este filtrador confirmó esto están diciendo que esta persona afirmó esto es como que yo salga en Twitter y diga sí porque tal usuario mató a tal usuario yo estoy afirmando eso eso no quiere decir que sea cierto la nota está diciendo que Shinsaku afirmó que esto sucedería con los equipos con los trajes con este tipo de cosas y lo que nos dicen en la nota es que Shinsaku ha obtenido ya varios informes correctos en el pasado por lo que estas filtraciones podrían tener algún mérito podrían está utilizado un condicional chicos en periodismo utilizamos el condicional cuando es una posibilidad pero no están confirmando esto entonces si bien tiene muchas cosas capciosas la nota esa es la parte en la cual están diciendo tal usuario que ya varias veces le pegó a distintas filtraciones dijo esto por ahí entonces puede llegar a ser posible eso es lo que dice la nota no es que lo están confirmando ya por el lado de lo que es lo de David Just si lo hablan como en exclusiva y todo ese tipo de cosas y también hablan afirmando que que la próxima ven que dice la próxima temporada tendrá menos episodios con más episodios largos que no se sabe la cantidad de episodios pero si sabemos que los episodios durarán alrededor de 44 minutos cada uno eso si lo están afirmando ven que dice tendrá no dice tendría bien eso hasta ahí o sea que toda la parte de arriba ellos lo confirman sea verdad o no ellos lo están confirmando ahora la parte de Jin Saku lo tiran como información adicional que podría llegar a ser cierto con esto no estoy defendiendo chicos a absolutamente nadie estoy haciendo investigación periodística para todos ustedes para que entiendan un poquito también hay mucha comprensión poca perdón comprensión lectora o escuchan cualquier cosa porque hay gente que comentaba en mi video no entonces se termina Power Ranger porque acá en una parte dicen como que estaba pensado que Dino Fury sea o Ryu Soher sea lo último que se adapta y que ahí termine Power Ranger o que al menos con esta temporada que termine con estos 30 años de Power Ranger que termine esa era de Power Ranger no que Power Ranger no continúa lo que sí continúa es una nueva era pero bueno nada chicos hay que escuchar bien porque se mandan a comentar cosas que después no están piolas porque no nada es como que no terminan entendiendo verdaderamente lo que sucede bueno vamos a ver entonces entramos al Twitter de Jin Saku porque él habló hay distintas cosas que están en inglés así que las vamos a traducir bueno hace cuatro horas esto lo estoy grabando son las 2.53 de la mañana hace cuatro horas él pone no todos le escriben cartas a Hasbro y llora ¿no? este bien medio como un poco burlándose de la situación después alguien le pone my boy Jin Saku is famous o sea mi mi chico mi Jin Saku es famoso mi bro Jin Saku es famoso bueno aquí le escriben una extensa cosa en inglés que se las voy a resumir un poquito dice for those who don't know para todos aquellos que no saben Jin Saku es un tipo que en Twitter dice este como que cree saber qué es lo que Jonathan Enweasel planea para Hasbro y los planes para la marca de Power Ranger en el 30 aniversario sus filtraciones his leaks were also discussing a number of places ah dice como que sus filtraciones también son este discutidas en diferentes lugares y quien este como lo fue realmente en The Illuminati este tipo también hypea nos hypea diciendo cosas grandes que la marca este perdón como que hypeó diciendo cosas grandes de la marca y que después dijo en Twitter que estaba mintiendo ojo esto es lo que publica Make Power Ranger Great Again for All Ages que es una página en Facebook paren porque él retuitea esto pero después hace un descargo acerca de todo esto acá una persona le está diciendo que él después dijo que era mentira dice que él básicamente es como el Mike Zero que es un chabón un tipo en YouTube que siempre hace fake news y filtraciones falsas sobre el mundo de Star Wars y que dice que nadie ya lo cree nadie más ya cree en esta persona que debería ser cancelado y quitado de la plataforma que lo mismo pasa con distintas personas que hablan de Marvel DC y Star Wars y también esto es una gran mentira de Illuminati para hacerse ver digamos y hacerse creer y también lo utilizaron a él para hacerse ver legítimo bueno claramente a ver yo voy a lo siguiente no estoy defendiendo a The Illuminati ni tampoco estoy defendiendo a Shin Saku pero no saben leer chicos no saben leer y ese es el problema aprendan a leer aprendan periodismo aprendan a leer porque lamentablemente a ver si les puedo decir que en exclusiva de Illuminati confirma esto de David Just y el tema de la duración de los capítulos y que va a haber menos y todo ese tipo ellos si lo confirman cosa que pueden estar mintiendo no ahí te doy la mano ahora lo que dijeron respecto a Shin Saku aprendan a leer por favor me indigna porque no es tan difícil chicos o sea no les puede no dar para no darse cuenta entre lo que es un rumor y que te lo ponen en condicional y que ni siquiera te están diciendo si esto es cierto ahora Shin Saku no se quedó callado y hablo amo el quilombo yo no hay quilombo y estoy parado esto se monetiza chicos a ver bien Shin Saku dice una cosa sobre mí es que no estoy tratando de ser un medio para filtraciones o un medio oficial de noticias profesionales solo soy un negro normal en twitter que sabe cosas y lo publicaré cuando quiera me cago de risa que tengo para perder dice entonces no quiere ser un medio profesional no le interesa ser un medio oficial de noticias solamente es un negro normal en twitter que él dice saber cosas y que lo va a publicar porque no tiene nada que perder abajo sigue este hilo que es cortito igual así que no no necesito tu validación o tu confianza cuando la mierda se haga realidad se harán realidad mientras tanto se hará realidad la puntuación Shin Saku poneme el punto poneme la coma así que no no necesito tu validación o tu confianza cuando la mierda se haga realidad se hará realidad mientras tanto siéntate y disfruta del viaje todos pueden silenciarme y esperar sus anuncios oficiales de Hasbro bueno Shin Saku está disfrutando su fama cagándose bien de la risa por las cosas que sucedieron no me fijé a qué cosas le dio like a lo mejor hay comentarios de la gente pero no sé no sé sinceramente si alguien le escribió algo adorable pero malvado sí bestie no sé estoy tratando de ver perdón esto lo estoy chequeando ahora en el momento que estoy grabando porque no tengo idea bueno bien por el momento por el momento esto es lo que dijo Shin Saku como diciendo lo que yo digo es real dice él sigan esperando sus anuncios de Hasbro que cuando vean lo que suceda ahí se darán se darán cuenta o no ahora ahora él no está intentando ser un medio como si lo es de Illuminerdi de Illuminerdi le ha pegado a varias cosas a otras no y es entendible que la gente desconfíe porque bueno si un medio genera desconfianza eso es lo que sucede aquí en Nick News la única desconfianza que puede llegar a que no la hay en realidad tranquilo Teo la única desconfianza que se puede llegar a generar es cuando malinterpretan las cosas porque yo nunca he confirmado este absolutamente perdón yo no he confirmado ninguna cosa que luego no suceda porque chequeamos fuentes que estoy haciendo ahora chequeando fuentes le hablé a David Just que vuelvo a repetir en otro momento me ha contestado por eso le hablé y él en este momento se llama silencio pero no es que se llama silencio con Nick News ¿no les parece que si sale una noticia de tal calamitud como esta y todo el mundo se está haciendo eco de eso si no fuese real o al menos nada tiene que ver con lo que podría llegar a pasar habría tanto hermetismo es muy sencillo porque no es que necesitan hacer un comunicado de prensa hoy en una red social Simon Bennett podría haber dicho chicos esto es cualquier cosa es falso no crean en esto Hasbro podría haber salido a decir chicos esto que están diciendo no David Just que se lo está poniendo en portada de nuestros videos de las páginas de Facebook de Twitter de Illuminerdil con la nota que hicieron y un montón de cosas más se podría estar diciendo se dicen un montón de cosas y David Just podría salir a decir no chicos nada que ver se piensan que no le llegó esta información todo el mundo lo está mencionando le está preguntando lo están poniendo en portada y hoy en día en el mundo de los Power Rangers se está hablando acerca de esto no es más fácil salir a decir no chicos es mentira así se desactiva una bomba muchas veces el que calla otorga yo con esto no estoy ni confirmando ni diciendo que pueda pasar sino que me suena raro que todo el mundo se mantenga callado y que nadie hable acerca de esto quería ir al Twitter de Illuminerdil porque y ahora les voy a mostrar paren que comparto la pantalla nuevamente alguien le escribe a Illuminerdil algo respecto a bueno el quilombo que se está armando con esto y lo retuitean que yo no sé si el chico de la imagen a ver ya les muestro acá deje espera voy a sí sí es alguien que escriben de Illuminerdil sí 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 porque lo reconocía por la imagen bueno lo que pone es lo siguiente y esto sí da que hablar ojo me encanta el fandom de Power Rangers ya sea que nos ames de Illuminerdil o nos odies estoy de acuerdo con eso estamos trabajando arduamente para brindar noticias con la mayor precisión posible para los fanáticos una cosa es segura cuando publicamos una historia los hace hablar nos frenamos acá eso es cierto cada vez que The Illuminerdil publica algo todos lo replicamos así sea rumor así sea verdad así sea mentira yo entiendo también a toda la gente que dice que simplemente hacen esto para hacerse notar y por publicidad y les funciona y obviamente que el mundo de las fake news también trabaja de esa manera y sirve y existe todo tipo de publicidad la publicidad negativa como esta que se consiguen un montón de haters también le sirve y no por una cuestión de credibilidad o no credibilidad sino que el tema está en que The Illuminerdil está en boca de todos así sea para hablar mal o así sea para hablar bien su web tiene publicidades y la gente cliquea su web entonces así pongan algo disparatado o así pongan algo real o así inventen una historia o no la inventen a ellos les sirve igual la publicidad negativa les sirve mucho porque ellos pueden salir a decir cualquier cosa y van a tener interacciones van a tener tráfico en su página y eso les va a dar un montón de dinero entonces el sitio sigue creciendo entonces no me yo creo que él no tendría que haber salido a aclarar absolutamente nada porque dice una cosa es segura cuando publicamos una historia los hace hablar bueno y paren porque hay una segunda parte de este hilo a ver no leí las respuestas así que vamos a ver y eso es exactamente lo que esta marca necesita excitación deberías estar emocionado por el 30 aniversario para mí voy a disfrutar de la nostalgia de Mighty Morphin Power Ranger y espero con ansias lo que se avecina pronto más noticias me freno aquí en este punto amo el análisis que estoy haciendo chicos 3 de la mañana son en este momento y yo no tengo nada mejor que hacer que esto pero voy a estar muy contento cuando se publique eso es exactamente lo que esta marca necesita excitación excitement ahora bien yo creo que donde se pisan y da más posibilidad que podría llegar a ser una mentirita piadosa la que están haciendo con esta nota que ojo no quiere decir que lo que yo estoy diciendo esté esté en lo correcto chicos son todas suposiciones todo incondicional hoy les enseño periodismo fíjense que antes dice nos odien o nos amen los hace tipo cada vez que publicamos una nota los hacemos hablar o sea quiere decir lo que publicamos bueno los hace hablar y abajo eso ya un poco los delata como diciendo digamos verdad digamos mentira ustedes hablan de nosotros entonces se está como medio atajando y ahora cuando dice que esto es exactamente lo que la marca necesita excitement ¿qué significa con esto? que la marca necesita que la gente hable sobre la marca y si logran que estemos hablando sobre Power Ranger entonces yo creo que ese avispero que están pateando tirando noticias falsas o reales obvio que les sirve a la marca también les sirve a ellos no vamos a ser tontos les recontra sirve a ellos está bien a ver yo no me quejo porque a ver yo tengo un medio también yo estoy hablando de todo este quilombo y haciendo un segundo video sobre esto a mí también me sirve por supuesto no vamos a hacer caretas en esto pero digo la realidad es que yo pienso que esta salida a aclarar que está haciendo esta persona no sé si le conviene porque es como medio mandarse al agüero mandarse al muere como diciendo bueno tipo nos creas o no nos creas ustedes hablan ustedes hablan igual la marca necesita esto que la gente esté hablando claro bueno el tema es que hablemos de cosas que verdaderamente vayan a suceder sin embargo está bien reactivó a que la gente esté hablando y pensando en Power Ranger y pensando en el 30 aniversario sí seguro Simon Bennett dijo lean internet y se van a encontrar con un montón de cosas locas acerca del futuro de Power Ranger y eso es cierto hay un montón de cosas locas pero bueno a ver alguien le pone a veces se siente como si estuviéramos haciendo el trabajo de Hasbro por ellos así que terminamos tomando el calor bueno es que en realidad las marcas necesitan eso también o sea viven de la gente y a ver ustedes se piensan que Hasbro está agarrándose la cabeza como diciendo ay mira lo que publicaron no al contrario le suben las ventas le suben las interacciones le sube la gente hablando de Power Rangers hay un quilombo de Power Rangers yo hablo sobre eso me van a subir los suscriptores me van a subir los likes me van a subir las visitas no es que chicos seamos sinceros no es que nadie se beneficie se benefician todos se beneficia de Illuminerdi se beneficia Power Rangers se benefician los youtubers que hablan de Power Rangers se beneficia la gente que habla en Twitter de Power Rangers porque aunque en los comentarios la mayoría de la gente ponga no como van a hacer esto que hijo de puta y que se yo están todos comiendo pochoclo mirando lo que estoy diciendo este análisis a las 3 de la mañana y están todos están todos como diciendo a ver Nick a ver que tenés para contarnos a ver se puede ver muchísimas cosas más ¿no? de todo lo que se está diciendo en Twitter acerca de esto y creo que sinceramente es eso un poco lo que lo que hay que buscar ¿no? este ver realmente a ver voy a buscar un poquito más de las cosas que están sucediendo en Twitter en este momento porque va a haber obviamente opiniones de la gente o de las distintas cosas obvio se van a meter un montón de cosas que tuvieron que ver con el con el Fan First Tuesday de estos días pero quiero ver si hay este he leído muchas cosas ves no 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 están están jodiendo mucho con esto de de las mentiras y de todo ese tipo de cosas a ver si me parece súper raro que siempre que The Illuminati tira cosas yo veo que todos los medios de Power Rangers todos los medios perdón todos los medios periféricos de Power Rangers que obviamente no somos medios oficiales sino que somos simplemente medios de fanáticos siempre tiran la cosa de que está de lo de Illuminati yo veo que todos los medios dicen tomen esto con pinzas tomen esto con pinzas en este caso con lo de la vuelta de David Just y toda esta cosa primera que The Illuminati directamente confirma y no pone en potencial yo vi que todas las páginas eh incluido páginas muy confiables que yo siempre leo obviamente dicen The Illuminati está confirmando esto y qué sé yo pero también es como que no lo ponen en potencial lo ponen como bueno vuelve yo lo que les dije chicos fue volvería volvería David Just está en potencial yo vi hay muchos que pusieron vuelve vuelve como lo llamé a David me dijo vuelve bueno bueno no no lo llamaste a David ah chicos por Dios esto me olvidé de contarles una piñata de Power Rangers tiraron en el Fan First Tuesday media pila chicos dale son las 3 de la mañana y yo estoy viendo una piñata de los Rangers bueno bien Dios tengo un hambre que son las 3 de la mañana y quiero comer de la dieta bueno a ver vamos a seguir buscando 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 estamos análisis en vivo esto es como un falso vivo pues yo estoy grabando todo y bueno las cosas suceden ah otra de las cosas que se dijeron es que en el back habían imágenes de los Megasorts de Dino Fury y que no los presentaron hubo unos videos también que se mostraron en el día de hoy que tampoco se vieron ahí que era sobre Sorts de los Power Rangers Dino Fury y nada poco y nada se ha hablado de Power Rangers Dino Fury aquí en lo que fue el Fan First Tuesday bueno tengo que ir tengo que ir perdón más 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 abajo a todo lo que se habló ayer sobre este tema a ver si hay más declaraciones he visto muchos tweets graciosos ¿no? ven bueno obviamente acá Ranger ESP que siempre confiamos en ellos y siempre mostramos en Twitter acá ven que pone vuelve Billy según el portal de noticias de Illuminati David Joss aparecerá en un episodio en la próxima temporada obviamente están poniendo que según de Illuminati pero ponen en afirmación vuelve Billy aparecerá no aparecería ojo no estoy corrigiendo a nadie chicos lo único que corrijo es a la gente que comenta después a los medios no los voy a corregir ni en pedo o sea cada uno toma la decisión que quiere a la hora de comunicar una noticia Billy is getting back to action sound off below your thoughts of this Perranger fans a ver si alguien comentó algo respecto a esto acá pusieron Billy vuelve volvería a la acción vuelve a la acción o sea lo ponen en pregunta obviamente a ver lo que pone la gente recuerdo que Just rechazó la oferta de aparecer en Super Megaforce porque Saban todavía estaba allí no lo culpo por lo que le sucedió detrás de escena en la era Sordon en todo caso esto es más para los fans bueno sí ahora les voy a decir algo que justo hablé con Horbo Tomás ¿eh? con una mina de sal entera está bien para empezar ese sitio está hecho por completos idiotas me muero paren que voy a buscar un tweet un ida y vuelta ahí que tuve con con Horbo a ver tweets y respuestas acá Horbo había puesto esto fue igual ayer apenas se dio la noticia Horbo dice David Just dijo que solamente volvería si es por una temporada completa y los ilumivergas dicen que solo aparecerá en un episodio na 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 fake yo le puse yo pensaba lo mismo de hecho informé en su momento que David dijo que solo volvería para una temporada pero no sería descabellado que David acepte volver por un capítulo si le dan luz verde a su proyecto de Mighty Morphin Power Ranger para Netflix yo lo veo desde ese punto eso lo vi en tu video y te di la razón si es así puede ser verídico pero no creo que se filtre su presencia antes de tiempo las veces que se filtraron los regresos fueron por las hojas de casting ahora no hay nada bueno yo lo que le dije a Horbo abajo que ahora lo voy a leer es que no necesariamente tiene que haber una filtración de un documento para que nosotros creamos o no en una noticia si es verídica o no o sea le digo puede ser totalmente fake pero en periodismo las fuentes no se revelan salvo que una fuente directa hable con el medio es decir Hasbro o David hablan con The Illuminator digo Hasbro o David de repente nos llaman a nosotros a mí a Horbo eso es una fuente directa entonces claro la fuente directa me habló a mí y me dice eso confío en esa fuente lo confirmo entonces bueno han dado rumores pero han tenido aciertos también o sea dijeron que se adaptaba a Ryu Socher y se adaptó a Ryu Socher filtraron al elenco de Dino Fury antes de que se revelara lo han filtrado y fue cierto perdón aquí alguien contestó pero eran anteriores a mis tweets o sea era era anterior a esto creo o sea esto lo puse hace varias horas y esto lo puse hace una hora porque no había visto los tweets acá veo que hubo un más id y vuelta no lo leí esto lo voy a leer ahora yo no voy a defender a The Illuminator y dice John pero lo del regreso de David Just no suena nada descabellado excepto lo de estar en un solo episodio ahí sí lo considero mal redactado y poco creíble recuerdo que ellos acertaron con el cast de Dino Fury menos con la actriz original de Easy bueno eso era lo que yo decía del cast desde la declaración de hace un año de David todos queremos su regreso nos tocaron el corazón con la noticia bueno uy sí es el más querido del equipo original y que ha tenido un buen desarrollo y pues David merece brillar después de todo lo que tuvo que pasar hace 26 años ahora el ambiente es apropiado para él bueno a ver era un poco lo que les venía diciendo chicos este creo yo que que puede haber distintas opiniones que podemos creer o no creer este en un montón de cosas que que tengan que ver con todo esto de Power Ranger que que está pasando pero a ver las fake news existen y van a seguir existiendo el tema está en cómo tomamos ese tipo de credibilidades tengan en cuenta que parte de lo que dijo de Illuminati en su nota lo confirman y otra parte no y la gente toma como si hubiesen confirmado todo hay utilizas de fuente alguien de Twitter sí pero no confirmaron lo que dijo el pibe de Twitter este Shinzaku no fue una confirmación simplemente dijeron otras veces ha dicho cosas filtrado cosas que nadie sabía y supuestamente el pibe atinó entonces eso es un poco también lo que generaría cierta credibilidad en lo que este chico pudo llegar a decir en Twitter respecto a lo que vendría también Shinzaku no se calla la boca como leímos hace un rato como les leí hace un rato y el pibe sale a decir siéntense esperar y cuando la mierda salga se van a dar cuenta que lo que dije era verdad ¿será? ¿o no será? porque sí a ver digo podés ser un usuario de Twitter común y corriente que no te interesa hacer un medio y quizás tu hermana trabaja en la producción y quizás tu hermana trabaja en Nueva Zelanda barriendo los pisos de los estudios donde se graba Power Rangers ¿qué sabés? ustedes vieron las fotos multitudinarias de Power Rangers de la cantidad de gente que trabaja detrás de cámara toda esa gente escucha información que nosotros no obviamente que tienen contratos de confidencialidad y la idea es que no se filtren este tipo de cosas bueno bienvenidos al mundo se filtran un montón de cosas yo con esto no estoy confirmando absolutamente nada estoy diciendo que es mucho más amplia la gama de ponernos a pensar de si algo si le podemos tirar una lanza a esa información y decir ok podría llegar a ser verdad hay muchos medios que mienten hay mucha gente que inventa cosas y hay mucha gente que no escucha bien y no lee bien y ataca atacan 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 lávense las orejitas lávense los ojos y miren y escuchen bien lo escuchaba Toku en el video que hizo esta noche bueno ayer para ustedes para mí es hoy diciendo un poquito lo mismo al final lo mismo que yo me canso de decir en todos los videos que sacan todo de contexto que no interpretan que no entienden la diferencia entre un rumor la diferencia entre una información confirmada a ver al menos en los youtubers que damos noticias de Power Ranger confíen en cómo damos las noticias y cómo hablamos porque hasta ahora resistimos archivo y es muy difícil resistir archivo ¿qué es resistir archivo? busquen a ver cuando confirmamos algo y después no sucedió ninguna confirmación son todas sacadas de contexto que agarran y ponen o en páginas o en páginas o en distintos lugares donde nos sacan de contexto no nos escuchan no nos leen y nos putean porque nos odian bueno tengan cómprense una vida si nos odian nosotros o sea cualquiera que quiera venir a chequear si dijimos una mentira o una verdad prendan el video fúmenselo completo lávense las orejas escúchenlo bien y seguramente se van a dar cuenta de que lo que leyeron estaban equivocados ¿por qué? porque tenemos una responsabilidad frente a cámara y nuestra responsabilidad siempre es si es un rumor decir que es un rumor si es una verdad decir que es una verdad si está confirmado confirmarlo y si chequeamos fuentes chequeamos fuentes y si no les decimos uh mirá pasó esto en twitter chicos del quilombo que se armó con ay polémica polémica no sé qué a mí me chupaba un huevo la polémica se armó en twitter porque había gente peleando acerca de si le pareció bien la escena o no le pareció bien la escena era ajena a mí la polémica y no porque Nick News dice que hay polémica sobre esto no la polémica existe porque es una discusión entre dos personas cuando piensan tienen puntos distintos y se genera un entredicho eso es una polémica y yo hice un video mostrando lo que opinaban los demás di mi opinión arriba de las cosas que decían nada más ay se armó un re quilombo bueno yo me divertí igual tipo y ustedes ni hablar porque estaban ahí tiki 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 con el teclado háganse lavar el orto todos bueno llegando llegando ya al final porque ya me estoy excediendo es muy largo esto la verdad estoy disfrutando estoy disfrutando mi noche con todo este análisis Power Rangers charten y de aniversario real o fake ya veremos ya veremos sinceramente pueden dejar en los comentarios sus pensamientos espero que hayan disfrutado todo este video todo este informe super mega especial toda esta investigación que hice y que hice chicos busqué fuentes busqué fuentes y busqué opiniones fui a los que escriben de Illuminati y fui a Shinzaku fui a David Jost no contestó pero que hice fui a las fuentes ustedes también pueden ir a las fuentes y leer por si mismos yo se lo traje todo junto como para que vean fui a las fuentes de los involucrados como se hace bienvenidos a hacer periodismo no me vengan a enseñar como hacer periodismo manga de se recalentaba no mentira bueno amigos si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo subo algún video arroba nico.yaciencio es mi instagram y me pueden seguir y bueno amigos sin más que decir yo soy Nico y nos vemos en un próximo video chao